Arranquemos modo olímpico y algunas cositas más que tendrá el polideportivo del día miércoles. Arranquemos lo primero, lo primero, lo primero. Estamos a la final. ¡Cani! ¡Sí! ¡Cani! ¡Indiana! ¡Vamos a la final! 2 a 1 le ganaron las Leonas a India. Dos goles de la señorita que vemos ahí en primera imagen, no el Barrio Nuevo. ¿Algo para decir, Indiana? ¿Un comentario del especialista en hockey? No, que tiene siempre una pegada imparable en el Barrio Nuevo. Creo que ya todos tenemos que superar el hecho de que en sus últimas olimpiadas ya está. Por eso lloraba tanto en el partido anterior contra Alemania. Sí. No me confundo. Sí. Porque tanto ella como Belén Suchi ya saben que se tienen que estar despidiendo, ¿no? Así que, bueno, la pegada es imparable, los goles espectaculares y, bueno, ojalá se repita contra Holanda, ¿no? Ojalá. Sí. No, no, Holanda que goleó a Gran Bretaña ayer. Estamos hablando de Países Bajos, ¿no? Sí, de Países Bajos, Holanda, como te guste más decirlo, o Netherlands, si querés decirlo en inglés. Argentina ganó, juega el día... La opinión de Indiana Villanueva. Viernes, sí. Especialista de Tokio. ¡Ponete la Leona para hablar! ¡Ponete la camiseta! ¡Ponete la camiseta ahí! ¡Ponete la camiseta ahí! ¡Ponete, para, para! ¡Ponete! Bueno, ahora... Sí, la camiseta de la redonda, de la Leona de la redonda. ¡Yo! ¡Tengo la camiseta! ¡La redonda! ¡Tengo la camiseta! ¡Tengo la polleta! ¡La camiseta de la redonda! ¡Ponete la pollera! ¡Tengo la camiseta de la pollera! Se fue al carajo esto. Argentina va por su primera medalla de hora en hockey. Nunca la ganó. Jugará el viernes, nueve de la mañana. No, siete de la mañana. Así que no sé si lo verás, si no lo verás. ¡Controlanda! ¡Vámonos lo voy a ver! Y el Chaparretegui, este dato me llamó la atención. Vas por su tercera medalla consecutiva. En Londres ganó con la Leona la de plata. En Río ganó con los varones la de oro. Y ahora va a tener una tercera medalla consecutiva que no sabemos cuál será. Lo enterró. Será oro o será plata. ¿Cómo se llama aquel técnico? Vigil. ¿Lo enterró Vigil? No te atrevas a hablar mal de Vigil. No, ¿cómo voy a hablar mal de Vigil? ¡No! Pero viste que Vigil era el emblema. Y ahora ya es este muchacho. Vigil es uno de los responsables de que las leonas sean las leonas. Vigil era a todo el tiempo. Sí, sí, sí. Me encantaba Vigil. Me encantaba Vigil. Viste, ahí coincide. No, pero aparte Vigil te da vuelta la cabeza. Claro. Vigil te da vuelta el mal. Son esos líderes positivos que necesitamos que haya más. Sí, totalmente. Aparte se está dedicando también, se dedicó mucho tiempo a eso después de dejar las leonas, ¿no? A dar charlas de... Coaching. De coaching. Bueno, seguimos con más noticias de Río. Esta es... Capo. Esta es linda. Genio. Santafecina. ¡Rézola! Rubén Rézola clasificó las semifinales. Connie, el santafesino de 30 años, terminó segundo en su serie eliminatorio de K1 200 metros y va a competir hoy a la noche. Nueve y media compite por la semifinal. Podés verlo por la televisión pública, por todos esos lugares. Ustedes ya saben que yo no soy muy normal, ¿no? Pero... ¿Qué pasa? Estaba acá frente al televisor y le decía a mis hijos, enviémosles energía. ¡Vamos! ¡Vamos! Y estábamos todos como remándose ahí. Dice, vamos Rubén. ¡Dale, Rézola! No, no, no. Fue un griterío. Una locura. No, una familia normal. Una familia normal. Una familia normal, sí sabemos. Estoy feliz porque el camino que transité hasta acá fue uno de los más difíciles. Estoy contento por haber podido hacer una buena preparación en casa después de 15 años. Se lo dedico a mi familia. Puede ser que esté más maduro. He aprendido un poco, en base a mi experiencia y a mi ser, la manera de trabajar. Salí muy bien, pude controlar el viento, que estaba a favor, y saqué provecho de la situación climática, dijo Rubén Rézola, que va por las semifinales hoy a la noche. Yo tengo un amigo en común, ¿no? Tengo un amigo en común. Con Rézola, sí. Sí, me está por pasar el teléfono. Lo comentaba antes de salir a la noche. Ah, sí. Bueno, no, no, no. Yo le decía, me gustaría así hundirle el índice, viste, ahí en uno de los bracitos esos, así. Ah, tiene un brazo que parece una pierna nuestra. Ah, viste cuando decís, es de verdad. Claro, no, no, te mato. Seguimos con más noticias. Por favor. Desde Takio hablando en japonés. Bueno, qué decir que no se haya dicho. Mejor que Shinobili. Esa foto me mató. Me pareció una de las fotos, me pareció un fotón. Hay varias, hay varias imágenes. Traje un compilado increíble. Ayer el seleccionado de Vázquez quedó eliminado. Perdió con Australia, perdió jugando muy mal. Pero lo más importante de todo el partido fue que cuando faltaban algo así como dos minutos, todos se pusieron de pie. Árbitros, el equipo rival, entrenador, la gente que estaba, la poca gente que estaba en el estadio. Ah, pero los árbitros estaban sentados. Cuac. Para despedir a Luis Escola. ¿Para qué me provocás? ¿Para qué me provocás, nene? Escola se retiró del seleccionado. Hay varios compilados hermosos que salieron ayer a la luz. Este es muy lindo, que lo muestra Escola como siendo alcanzapelotas del Mundial 90 en Argentina. Impresionante, impresionante. Y después, bueno, en el 99 debutó en la selección argentina y por más de 21 años fue un emblema, un hito de esta selección. Ahí, ¿qué más tenemos? Los Juegos Olímpicos de los que participó y las competencias de las que participó Escola 2004, 2008, 2012, 2016, 2021. No, 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 increíble, increíble, increíble. Pero bueno, me voy con algunas de las cosas que dijo Escola. Me voy en paz. Intenté apartarme de todo este último año, pero se me vino todo de golpe. Intenté mantener la compostura. Todo lo que pude tener el respeto de tus contrincantes es quizás el elogio final, el elogio más grande que hay. Me voy contento y me voy en paz. Yo no soy un héroe, ni alguien especial. No hice nada increíble para China ni ahora para Japón. Nunca nadie me va a decir que no trabajé. Con eso ya estoy bien, estoy tranquilo, estoy en paz. Quería llegar a hoy de esa manera, dormir ayer pensando en que nadie nunca va a poder decir que yo no estaba preparado. No, todo lo que le di a la selección siento que di el máximo compromiso, mi máximo esfuerzo y los mejores años de mi vida. Grande Escola. Porque hay varios haters dando vueltas y siempre criticando y pegándole, loco, desde el sillón de la casa, mirando televisión, pegando y criticando a los atletas que no llegan a una medalla. A ver, estamos todos locos. No, sí. Qué lindo eso que estás mostrando. Pare con el exitismo. Sí, hubo muchas reacciones de gente importante. Por ejemplo, Messi tuiteó y le dijo, te convirtió en un gran referente del deporte argentino y de todo el mundo. Gracias, Luis Escola. Messi está como loco, ¿eh? ¿Cómo? Messi es el nuevo Diego, de verdad, está en la actitud Diego, ¿eh? Es Messi, no es Diego. Es como, pero está con ese liderazgo, ¿viste? Manu Ginobili, cuánta emoción en ese último aplauso. Gracias, Luis Escola, por enseñarnos tanto en estos años y por liderar con el ejemplo siempre un lujazo de compañero. Aplaudo de pie, dice el gran Manu. Algunos datos de Escola. Cinco mundiales, segundo goleador histórico, 716 puntos, nueve medallas en el continente y máximo anotador, con 1.041 puntos, 22 años en la selección, 22 torneos, 173 partidos y 2.857 puntos. Tomá, para vos. Ahí está la imagen que te decía, todos, todos, todos ovacionándolo a él, que a lo último se quebró y se emocionó en lo que fue la despedida de Argentina, que bueno, ahora sí creo que empieza a atravesar una transición importante el básquet, luego de haber sido su campeón mundial en 2019, no tuvo un buen juego olímpico y quedó fuera de la chance de medallas. Te pregunto a vos, que sos el que más sabe de todos nosotros. No, no, por favor. Tenés que elegir uno u otro, no hay medias tintas. No hay pie, ni pa. ¿Quién es el mejor? No, no hay, no, no. No, bueno, le estoy preguntando el que sabe, no hay comparación. Digo, ¿Ginobili o Escola? Tenés que elegir uno. Son los dos muy genios, tengo que elegir uno, me quedo con Escola por el liderazgo y la trascendencia que tuve a lo largo de los años. Pasa que también, a veces, está buena tu pregunta porque caemos en el vicio muy futbolero de analizar los otros deportes con quién es el mejor, quién no es el mejor. Y Escola fue un líder de un equipo durante un montón de tiempo, dejando un gran mensaje, una gran señal y un ejemplo. Él, viste todo el tiempo, se corre de ese lugar. Yo no soy un héroe, yo no soy un ejemplo. Y eso lo hace aún más grande. Me parece que la gente que no se define como héroe, como ejemplo, son líderes por naturaleza, por así decirlo, y eso es Luis Escola. ¿Algo para decir, señor? No, digo que no se pueden comparar las características de algunos jugadores, digamos. Me parece que Sinobili otra cosa, Escola. Este es un guerrero, Sinobili era un talentoso. Pero me parece que este es un guerrero, este es el mascherano, digamos, por hacer una comparación. Hace un poco más goles, pero sí. No, sí, sí, pero digo, me refiero a los pojonudos. Bueno, pero en el pan y queso, en el pan y queso, este pan y queso, pan y queso, puede meter en este equipo. Lo elijo Escola, lo elijo Escola, sí. Sí, yo también. En mi equipo Escola. Aunque después me preocuparía mucho por qué hago para controlar a Sinobili. Claro. Sí, igual alguien que te da magia en el parqué. Lo mando a Escola, pero no creo que pueda. Pero bueno, y se va a Escola y también dejó un vacío muy grande en esa zona de posiciones, hablando más en lenguaje específico, en los pivots. Argentina no tiene reemplazo para esta posición, no tiene un recambio ahí, así que va a haber que elaborar mucho. Queda tiempo y la estructura del básquet es bastante legítima, por así decirlo, en Argentina, para encontrar a alguien que... Algunos ayer, entre las cosas locas que decían, dicen que tenemos que esperar al hijo. Él tiene un hijo que está jugando al básquet, tiene cuatro, pero tiene un hijo que está jugando al básquet y dicen que la rompe. Hay que esperar un tiempo. Ojalá, ojalá, ojalá. Seguimos con más noticias polieportivas. Mirá Conte. Ahí vamos, me parece que ahí vamos, tranquilamente, no, antes tenés que vender. Eh, sorteamos diez motos, no te olvides, sorteamos diez motos, ¿eh? Así que, participá con tu primera recarga de cien pesos y traes tu número a Movistar, tenés doble chance. Sí. Pedí tu chip ya para Movistar prepago, con Movistar prepago siempre, siempre. Yendo. Eh, always. Lo quiero. Always. Quienes más. Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y bueno, hablabas de Rolay, Connie, no lo habíamos dicho, ayer le ganamos Italia. Mirame como te mira Conte. Gritame como te grita Conte. Gritame como te grita Conte. Eh, mañana van a jugar la semifinal. Mirá como lo agarra Cachete. Esta es muy buena. Mirá como lo agarra Cachete. Cachete se está contagiando. Y dice, voy a gritar los puntos como lo grita Conte. ¡Ah! No, y ahí Conte le está transmitiendo mentalmente la energía. Como que le está, le está poseyendo. Y esta me encantó porque Montesano y Conte, el papá del jugador de volei, son la dupla de T-Sport que está haciendo sensación. Porque los jugadores de volei están diciendo, voy a sacar y escucho tus gritos. Hago los puntos y escucho tus gritos. Ah, eso es buenísimo. Sí, como que no hay nadie en el estadio y escuchan al relator en vivo. ¡Punto, punto, punto! ¡Punto, punto, punto! No, además la cantidad de podos que le puso a todos los jugadores de volei. ¡Y ahí salva el león! ¡Y ahí va! ¡Pala Cachete! Está como loco Montesano. Sí, sí, está como muy, muy, muy sacado. Está viviendo un momento histórico también. Un momento histórico del volei. ¿Cómo le gritó el otro día justo cuando tenía que hacer el saque? Pachi, ¿cómo es Puchi? No, ahí no me sale. ¡Vamos Puchito! No sé. ¡Puchito! No, 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 pará. Estamos en final, ¿no? Semifinal. Ah, semifinal. Jugamos la semifinal contra Francia. ¿Cuándo? ¿Today? Mañana. Mañana a la mañana. A las 7, me dijiste. A las 7. Mañana a la mañana juega el volei contra Francia. La otra semifinal la juegan Rusia y Brasil. Mirá si nos encontramos en la final con Brasil. ¡Colito sería! ¡Le ganamos dos sets! Sería hermoso, sería hermoso. Y ahí terminamos de ganar. Necesitamos un tele para ver el partido. Sí, por favor. En Francia, contra Francia, perdón, que en la zona de grupo ya le ganó. Le ganó 3 a 2 en un partido bastante apretado. Pero bueno, el volei busca su chance de oro, la gloria eterna. Así que estaremos muy atentos. Lo que pasa en Tokio y lo que pasa en el volei de la familia Conte ya. Con esa mirada es de todos los Conte. Cerramos el polideportivo de hoy con... En el medio de todo este lío, en el medio de los Juegos Olímpicos, hoy juegan Boca River. ¿Te importa? ¿Te interesa? ¿Te afecta? No mucho, pero bueno, le mando un saludo a MT, que hoy a las 7 de la tarde juega Boca River, octavo de final de la Copa Argentina desde el Estadio Único de La Plata. Esperemos que repunten, MT, lo único que voy a decir. Sí, ¿qué querías agregar? Lo que preocupa a la Ucha es que están organizando un banderazo, los hinchas de River, para hoy a la tarde. Qué desubicado. Con todos los protocolos y demás, pero... Sí, sí, sí. Bueno, lo único alentador de ese banderazo es que es en La Plata, el partido. Bueno, lo pueden hacer igual. De Núñez a La Plata pueden llegar tranquilamente. 7 de la tarde, Estadio Único de La Plata, Boca River, River Boca, octavo de final de la Copa Argentina. Y así me despido de este polideportivo. Bueno, me falta una foto que me la están pidiendo desde María Juana, el polideportivo. Pero mañana, mañana nos quedan días. La foto de la mingoneta. La mingoneta, pero habría que tirar la data de la fecha, porque tenemos todos juntis. Bueno, me están metiendo presión. Me la mandó, me la mandó. Gracias a Leo Lobo. Somos auspiciantes morales de talleres de... ¿Cómo? ¿No estamos en la remera? No, en la remera hay otra empresa que ayer le hicieron un homenaje. No, no, en una empresa... ¿Y en la parte de atrás del pantalón? Podríamos poner rec. Vamos a ver si juntamos unos pesos para... Acá, acá. En la manga. En la parte de la lanza. Se viene la mingoneta, la mingoneta, la mingoneta. ¿Cómo consiguen el oficio de este sport? Eso. No, no. ¿Es verdad? No sé si tenés por lo puso o lo en la pantalla. No, boludo. ¿Qué? Obviamente no. No sé. Obviamente no, pero me causaba gracia que... Es un montaje, decís vos. Claro. La mingoneta. Tienen buenos editores de gráfico. La mingoneta. Talleres de María Juana. Abuelo este fin de semana a jugar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Talleres, carajo! Recuerden que es un equipo que venía de 21 fechas sin ganar y ganó desde que nosotros nos hicimos hincha de talleres de coso. Mi hija usa la remera, quiero decirlo para que se sientan, no sé si orgullosos o les da lo mismo, pero mi hija usa la camiseta de talleres de María Juana para ir a jugar al hockey. Ah, nuestra amiga, mi amiga Andrea Marinone dijo que vayamos cuando querramos asado y todo lo demás. Sí, además nos debemos un fútbol 5. ¿Cómo está en la tabla, talleres? ¿Y luego está segundo o tercero? Tercero. Sí. Ahí Leo nos va a mandar toda la data, seguro. Pero además me encantó el gesto de talleres con el Atlético María Juana que los robaron y se salieron a bancarlos. El nivel de solidaridad. Y además me encantaron las imágenes del salón donde se reiniciaron las actividades sociales. Talleres es un grande, loco. Sí, sí. Hasta que no lo veamos en el Nacional B, no paramos. Ará, estás pidiendo un montón. ¿Vos decís que hagamos la campaña? ¿Por qué no? Es buena esa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En línea podemos. ¿Le estás metiendo presión a Mingo? A Mingo. Mingo es un fenómeno. ¿Te acuerdas cuando hablamos con Mingo? Sí. Vamos a sacarlo de nuevo. Con Mingo y jugadores hablamos. Se ve la mingone, la mingone, la mingone. Es un colectivo bastante grande, un camión. Sí. ¿Camión con un colectivo de los viejos? ¿Qué te pasa, Indiara? ¿Vos qué sos? Te indignas. No, ella es de... No, yo te acordás que no soy de talleres, que soy del otro. De Atlético María Juana. De Atlético. De Atlético. ¿Pero cómo puede ser esto? Se permite que haya gente... Vos te lo perdés, Indi. ¿De otro club? No entendés. Evidentemente no sabés lo que sentís. No sabés lo que sentís, Indiara. ¿Qué va a ser? Lo tuyo es la frialdad, la racionalidad, el cálculo. Lo nuestro es pasión. No, mirá que yo soy bastante calentona. Bueno, no te calentés. Hermosa frase de cierre. Guardé esa frase para después usarlo. Nada, Indiara, lo lamentamos por vos. Nosotros somos de la mingoneta, somos de talleres de María Juana, y estamos en las buenas y en las malas. Aunque la leo pierda, no me importa nada. A pesar de que leo, que es nuestro vínculo con el club... Sí. Yo no tengo camiseta, yo no tengo bandera, a mí no me regalaron nada, yo no tengo... Yo entreno con la mía de las leonas. ¡Ah, qué sé! Buena. Buena, pará, leona. Leona en la vida. Así que no, no voy a jugar con ustedes en el fútbol 5, ni tampoco voy a ir a comer el asado. Se lo pierden. Como sorteo. Chau.